No llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas, cuando de medio ya no hayas Llorarás cuando me vayas, cuando de medio ya no hayas Llorarás cuando me vayas, cuando de medio ya no hayas Llorarás cuando me vayas, cuando de medio ya no hayas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!